Hay que vivir cantando Tengo los espíritus de los malos cantos Hay que vivir cantando Pero mi gente ya no nos amamos Hay que vivir cantando La marina de tus filas será Hay que vivir cantando Gozal a tu manera Hay que vivir cantando Porque la vida es un cañón Hay que vivir cantando Y ahora con tus filas lo voy a cantar Hay que vivir cantando Porque la vida es un cañón Hay que vivir cantando Y ahora con tus filas lo voy a cantar Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando Hay que vivir cantando